Estamos con otra de las figuras del partido, esta vez de la Corporación Club Deportes Magallanes, que es Milenka Bildo, y queremos felicitarla por haber ganado este premio. También recibiste de los auspiciadores, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue esta experiencia de volver también a la competencia ya más oficial? Muy contenta, la verdad, es mi primer partido oficial con un club así, muy hermoso. Y a seguir adelante, buscar resultados positivos para nuestro club. Y este partido hay que dejarlo atrás, y sabíamos que era un rival difícil, que tenía años de entrenamiento. Y nosotros estábamos de a poco mejorando, y hoy día igual dimos la pelea, entonces hay que seguir con esta misma gana, con los rivales que vienen. Sí, bueno, hoy día el marcador no las favoreció, porque cayeron ante Lautaro de Wynn. Pero, ¿qué significa para ti haber perdido en este partido pensando en lo que viene? La verdad para mí no significa nada, o sea, no le doy tanta importancia a este partido, ya pasó. Hay que dejar el resultado atrás, fue malo, sí. Pero hay que concentrarse en el rival que viene ahora, que si no me equivoco es San Felipe. Y hay que darlo todo en la cancha, como siempre lo hacemos, y buscar más posibilidades de gol. Justamente por eso también te iba a preguntar, San Felipe, ¿conoces algo del rival? ¿Sabes cómo están entrenando, cómo están trabajando? Y bueno, ¿cómo te preparas mentalmente y físicamente para ese partido que va a ser, claro, el segundo de la Copa Primavera JCP? La verdad no tengo muy claro cuál es la idea del juego que tiene San Felipe. Pero mañana, si no me equivoco, juega contra Deportes Milipilla y ahí se puede analizar más o menos el tipo de juego que tienen. Ahí yo también voy a estar observando para más o menos a quién puedo marcar y cosas así, estar pendiente como el tipo de juego que tienen. Bueno, nuevamente felicitaciones Milenka, porque te elegimos junto a todo el equipo como jugadora del partido de la Corporación Club Deportes Magallanes. Así que merecidísimo el premio y mucho éxito en lo que viene. Muchas gracias, de verdad, gracias por los regalitos. Y nada, hay que seguir. Gracias.